Un hombre de 50 a 60 años de edad fue localizado sin vida al interior de su rancho, ubicado en la calle Matamoros, en la colonia Santa Isabel, del municipio de Tonalá. La víctima estaba atada de manos y, a decir de paramédicos, contaba con dos impactos de arma de fuego. Policías municipales de Tonalá y el CEMEFO se presentaron en la zona para levantar indicios, luego de ser informados del hallazgo.